Yo voy a ser comandante No nos trata, gonorrea Yo voy a ser comandante Ustedes tienen que ser mujer, gonorrea No, no, no Tienen que ser mujer Guadiria, está aquí ¿Qué te hacen? Ustedes tienen que ser mujer No es mujer Hola, un día Pasa ¿Ya la la llevaron o no? ¡Miren, miren, 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 miren Hola, soy tu puta el nombre No es mujer, por favor ¿Quién te quiere decir que es correa para acá? Correa para acá, corre para acá No, fuese comandante No, fuese comandante No, fuese comandante, ya sé ya que es No le sentí en el puente ¿Cuánto no? No le di una vida, mamá lisa ¿Por qué no las faltan? ¡Oh, Dios!